Albert Steyn, Alcina, Bellaneda, Bilber, Pony, de San Román, Cose, Kriper, Lobo, Jardina, Martínez, Benedina, y Perdotán, Quint, Vildor, Sánchez, Zerina, Robert, Rodríguez, Simón, Tejerina, Tejerina, Bilabel, y el gran profesor. ¡Eh! ¿Me sonó el gran profesor? ¡Ay! Bueno, la cosa es la que se queden paradas. Muchas gracias y aplausos. ¡Aplausos! ¡Aplausos!